hola amigos del vídeo bueno hoy estoy aquí otra vez con djbloz y vayan a suscribirse a su canal que es muy épico y ya pasó los 700 suscriptores así que muchísimas gracias a los que lo están apoyando él lo dijo soy muy épico no más que yo no más que yo bueno volvió el dúo de del de qué del año pasado sí 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 chicos fuimos todos al principio así que volvimos mentira y volvimos con un vídeo que es top 5 eventos que van a salir en octubre con premios gratis así que vamos a empezar con el primero que es cuál lo dice ahí rv battle 2020 sí chicos posiblemente este evento salga este mes antes que se acabe halloween antes que se acabe este mes así que este sería el primero y en el número 2 tenemos el evento de halloween event 2020 sí chicos este obviamente va a salir porque ya estamos en halloween sí chicos sale como la próxima semana o después de la próxima semana ya que estamos en halloween así que estaba en 29 hoy y después de este tenemos el gdrff event que es un evento para recaudar fondos este un evento bueno que posiblemente los premios no sean gratis posiblemente digo porque no está 100% confirmado me gustaron mucho los premios tú no lo has visto yo creo pero es un oso y cosas así muy chulas el oso se parece al de la película de te sabes que es aplicar la del oso ese que el tipo compró verdad y tú sabes que estaba moviendo así que eso que le robó la novia bueno pues chicos y después viene el número 4 que es el evento ley nas x event que chicos esto un evento de un cantante y posiblemente salga antes de que se acabe este mes así que hay muchísimos eventos y bueno por último tenemos el número 5 que es roblox summer game 2020 o 2021 este evento puede salir aquí este mes o el próximo mes si no salen estos meses va a salir en 2021 que es casi lo que todo el mundo está pensando ya que es como de verano pero se filtraron unos par de premios este año así que puede ser que salga este año que tú opinas crees que va a salir este año si o no cuál el evento de verano no porque ya pasamos exacto y eso es jaro porque los premios están filtrando ahora pero ya pasamos verano y muchas veces roblox hace los premios lo saca antes y después se tarda mucho en sacarlo así que posiblemente sea para el año que viene que tú opinas el año que viene si bueno chicos no olviden suscribirse al canal de dj blog así que esto un festivo y si quieren que haga más vídeos con él obviamente no va a venir porque nunca quiere pero bueno si quieren que haga más vídeos con él sólo comentan y si este vídeo pasa 250 likes subo el próximo vídeo que ya lo grabamos ya lo grabamos sólo le voy a decir que ya tengo un vídeo grabado que cuando lleguemos a los 250 likes en este vídeo lo subo y es un vídeo muy épico algo que yo no he visto que nadie hace así que qué tú opinas épico sí o no explicado sí y si ustedes dicen lo contrario pues se van a meter conmigo y yo no les recomiendo eso ni con dj blog si chicos porque no no hace nada pero bueno ya 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 dejémonos de tonterías dejémonos de estupideces y bueno hasta que este vídeo les quería enseñarles sólo quería ser un poquito más gracioso un poco más épico como cuando yo participo con mi hermano cuando hacemos vídeos juntos casi siempre se son más épicos y más graciosos y cuando lo hago yo solo siempre son cortos y no son épicos así que tienes que venir más al canal te tengo que invitar más invitado de honor chicos un invitado de honor que yo no quiero en el canal me te hace si lo quiero dale ahora sí hasta aquí este vídeo adiós hasta aquí este vídeo adiós bye me fui vete ya te puede vete 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 ya terminamos el vídeo yo no te quiero mentira chicos bye